Hace ya más de un año, justo en junio de 2014, los medios de prensa cubanos y extranjeros informaban acerca de la mega multa impuesta por Estados Unidos al banco francés BNP Paribas. La sanción ascendió a 8.900 millones de dólares por procesar operaciones provenientes de la isla. Recordemos que BNP Paribas es el mayor banco de la eurozona por el total de activos y el segundo en capitalización bursátil según la revista The Banker. Forma el llamado grupo de los tres viejos bancos de Francia. Esta multa tiene un efecto multiplicador del riesgo país que injustamente representa a Cuba para el sector bancario en el mundo y se inscribe entre los mayores impactos del bloqueo en el último año, según refiere el informe sobre el tema emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Agregue el documento que muchos bancos e instituciones financieras que tenían relaciones con Cuba tras esta multa prefirieron evitar adentrarse en el complejo entramado de las regulaciones y licencias requeridas para el manejo de las operaciones financieras internacionales cubanas. Se recrudecieron en el periodo las medidas de castigo por parte de Estados Unidos vinculadas a la persecución de los activos cubanos en el exterior y en particular al mantenimiento de la prohibición de la utilización del dólar estadounidense. Otras muchas dificultades provocadas por el bloqueo afectan la operatividad de las instituciones bancarias cubanas. Es el bloqueo una política obsoleta e irracional que impacta de manera directa en todas las esferas de la vida social y económica de la isla. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.